Hola mis amigos hermosos, yo soy Flor y una vez más bienvenidos a mi canal. Si eres nueva te invito a que te suscribas y no te pierdas de todo el contenido que voy a estar subiendo. El día de hoy vamos a hacer un video muy diferente, vamos a pasar del tejido a la costura. El día de hoy te voy a enseñar a patronar una falda circular. Tomamos sus medidas, amarramos la parte de la cintura y pasamos el metro por toda la cintura. Medimos desde la cintura hacia abajo, medimos el largo de la falda. Ya, vamos a suponer que este papel es la tela. Vamos a doblar de esta forma. Doblamos en dos. Y una vez ya doblado, volvemos a doblar. Y aquí vamos a ir poniendo las medidas. Una vez ya doblado la tela, medimos. Por decir, un ejemplo voy a poner. Yo voy a hacer con una cintura de 30. La cintura va a ser 30, vamos a dividir a 6. Nos va a dar 5. Este 5 vamos a hacer menos 1. Entonces ya nos va a dar 4. Medimos aquí 4. Y va a ser hasta aquí. Vamos a ir midiendo así. Esto sería el contorno de la cintura. Ya les enseñé a tomar las medidas. Una vez teniendo las medidas, van a dividir a 6. La medida que les haya dado se divide a 6. 4. Ya tenemos el contorno de la cintura. Este es el contorno de la cintura. Ya tenemos el contorno de la cintura. Ahora, desde el contorno de la cintura de esta parte, hacemos el largo que deseen. Por decir, yo quiero un largo de 15 centímetros. Yo quiero un largo de 15 centímetros. Entonces, desde el contorno de la cintura, mido 15. Que llegaría a ser hasta aquí. Y ahora tenemos que ir haciendo de la misma forma que habíamos hecho aquí en el contorno de cintura. Entonces, aumentamos desde aquí arriba. Vamos a medir. Medimos desde ahí. ¿Cuánto ya son? 19. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir desde aquí arriba midiendo 19. Mido 19. 19. Voy midiendo 19 y me estaría quedando de esta forma. Entonces, ahora empiezo a unir las líneas. Y la falda me quedaría así. Aumentamos un centímetro. Esto es para la costura. Para el doblez de la costura. Ya, vamos a ir haciendo, aumentando un centímetro. Y nos va a ir quedando así. Esto es para el doblez. Ya. Cortamos desde aquí. O sea, el contorno de cintura va a ser este. ¿Verdad? Entonces, esto es para la costura. Para el doblez de la costura. Siempre van a doblar, ¿verdad? Para coser. Entonces, hacia aquí abajo. También aumentamos dos centímetros más. Esto también es para el doblez de la costura. Vamos a ir aumentando dos centímetros. Dos. Ya. Bueno, ya hice. Este es para el doblez de la costura, ¿verdad? La falda solo va a ser hasta aquí. Este es el largo. Largo de falda de 15 centímetros. Ahora, empezamos a recortar. Recortamos desde donde va a ser la costura. Y de la cintura también. Desde donde va a ser el doblez de la costura. No desde el contorno de cintura. Este es el contorno de cintura. Contorno de cintura. ¿Ya? Este es el contorno de cintura. Este es el doblez de la costura. Entonces, cortamos desde ahí. Ahora, vamos a dar unos piquetes aquí para que se vea el doblez que habíamos hecho. Y así nos quedaría la falda circular. Ahora, en estos piquetitos que habíamos hecho, vamos a recortar uno de estos para poner el cierre de la falda. Ahora, lo recortamos. Y yo quedo hasta ahí. Miren. Y aquí le van a poner el cierre. Y ya estaría la falda circular. Bueno, este ha sido el video que quería enseñarles. Y conmigo será hasta el siguiente video. Hasta pronto. Y ya estaría la falda.